Hola a todos, he leído algunos comentarios de algunos hombres que les gustaría vivir la dominación de su esposa pero creo que también hay una confusión aquí, no debemos confundir el hecho de ser dominado y ser maltratado esto va para hombre y para mujer, entonces no confundamos porque cuando hay una relación de pareja en esta relación de pareja tiene que haber reciprocidad y una relación de pareja se supone que está unida, vinculada por el amor si hay o si no debe haber cierto tipo de conveniencia para que estén juntos sin embargo tiene que haber mucho respeto dentro de esto ya sea por amor o por otro tipo de conveniencia entonces donde entra aquí la dominación yo siempre les he dicho que la dominación entra directamente en la parte íntima ¿por qué razón? porque si es una dominación total no se le deja el espacio a esta persona que está haciendo el rol de su misión esto viene a ser algo patológico y viene a ser un maltrato o un abuso de la parte de la persona dominante entonces una pareja es una sociedad en esta sociedad puede haber alguien que lleve la dirección puede ser alguien que tome las decisiones con el acuerdo del otro porque son una sociedad en la vida en general, en la educación de los hijos, en la economía, en el modo de vida, en la administración y en los momentos que van a compartir juntos habrá alguien que se ocupe de ciertos aspectos y alguien que se ocupe de otros aspectos para que esta relación sea equilibrada y para que pueda desarrollarse a futuro y no esté allí como todo un desorden entonces ¿dónde va el deseo de su misión? aquí vamos a la parte sexual, a la parte íntima es allí cuando se trata de una pareja es allí en donde va a haber esta dominación entonces una mujer tiene que saber separar la vida de pareja y la vida sexual, la intimidad y no traspasar estos límites bueno, puede ser ligeramente dominante una mujer por ejemplo una mujer que sea muy dominante puede ser quien quiera tomar las decisiones le diga mira a mí me gusta esto, pero ¿tú qué piensas? bueno, ok, no, 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 yo pienso que es así ya, perfecto hasta allí, pero no hasta el punto de querer minimizar a su hombre porque imagínense que cuando un hombre está en continuo en continua humillación, en continuo control es como si se hiciera cada vez más pequeño se va empequeñeciendo me refiero a la parte mental y a la parte espiritual entonces por eso hay que tener mucho cuidado aquí les voy a hacer un inciso porque por ejemplo hay muchas mujeres dominantes que se sienten atraídas por hombres dominantes y es por esta razón porque el hombre dominante digamos también tiene esta energía esta aura y para ella es como es muy atractivo porque es como un reto es como algo que está al nivel de ella vamos a decir de una forma psicológica y muchas veces los hombres sumisos no son atractivos porque ellos piensan que la sumisión tiene que ser permanente siempre en sumisión pero no el hombre sumiso también debe tener su energía, su rol no importa como sea y cuando se va a dejar someter es en la intimidad con la mujer de su admiración con la mujer que ellos quieren porque también lo que pasa es que si se somete mucho va a llegar un momento que no puede más y se va a buscar otra otra mujer que lo someta porque es como tomar un como volver a respirar aunque sea otra que va a ser lo mismo y aquí no hay una relación de pareja entonces no hay que confundir cuando se trata de relación de pareja el vivir una relación donde haya dominación y sumisión tiene que ir estrictamente ligado en su mayor parte la parte íntima sexual y no confundir con maltrato o con abuso y esto va también del otro lado si es la mujer que se siente sumisa y si es el hombre que se siente dominante puede ser dominante como les digo pero con respeto siempre tiene que ver con respeto y dejándole también su espacio su rol como persona no en continuo minimizar a la otra persona luego si es otro tipo de relaciones esto no sé cómo se pueden dar de distintas formas pero no es una relación en donde hay una sociedad y donde hay un proyecto futuro yo hablo de las relaciones que son de pareja en donde hay un proyecto futuro y donde hay sociedad donde se ha firmado un contrato de matrimonio o sin contrato un contrato moral en donde se está planificando a un futuro y si no va a ser muy difícil que esta empresa de pareja crezca bueno coméntenme qué es lo que piensan que estén bien si desean contarme alguna historia para que haga un vídeo al respecto en Instagram me pueden dejar allí la historia yo no estoy para chat porque yo no tengo tiempo y si alguien quiere tener una sesión contáctenme también y les daré las tarifas que estén bien y hasta el próximo vídeo